Te quería tanto, que te ayudé a destruirme. Te amé, y tú lo sabías. Y renuncié, cierto, pero joder, no tienes idea de lo mucho que tuve que luchar antes. No tienes idea de lo que me he convertido para poder dejarte ir. Así que por favor, márchate, y entiende que lo nuestro no puede ser ya. Que solo vienes cuando te place, y cuando te satisfaces te vas. Cuando una mujer empieza a controlar las lágrimas, ya le perdiste. Llega un punto de inflexión en tu vida, en que te cansas de dar mucho de ti misma, para hacer que el otro entienda tu valor. Comprenda lo que vales, y comprenda que tú eres especial, y que te mereces un trato bello, cargado de caricias, belleza e ilusión. Llegas a un punto de hecho, donde ya te cansas tanto, de ser la que persigue, la que siempre está pendiente, la que siempre espera, la que siempre se queda. La que siempre lo resuelve todo. La que siempre procura remendar la relación, para que funcione. Mientras el otro te evade, se aleja, muestra desinterés por ti, y poco presente está. Ante el confrontamiento en vez de resolver, evade, se marcha, se aleja, ya no está aquí. Se mueve hacia donde le place, dejándotelo con las palabras en la boca. Y poco interés muestra en tus deseos, tus anhelos. Y desde luego, no aparta tiempo para ti, sino que todo se lo dedica por entero a su mundo, ahí donde tú no cabes. Entonces, es momento de soltar. Te fijaste en todos los errores que cometí, pero nunca en todo lo que hice por ti. Es natural que cuando te aman, aceptarán tus errores, pero cuando no, apenas un detonante y te darán la vuelta. Dejarán que te marches, dejarán que te vayas, no importará si te quedas o si te vas. ¿No es molesto que te traten como si poco valieras? ¿No estás hasta el fastidio de ser tomado, tomada, cuando quieren y te lanzan al olvido cuando les apetece? Es triste cuando eso ocurre, y más duro tener que aceptar y entender que le daba igual tenerte o no. Cuando te das cuenta que el interés no se pierde, sino que te lo matan. Es duro tener que afrontar la idea de que ya no eres amado, amada más. Y lo más triste es mirarte al espejo y caer en cuenta de que amaste a esa persona tanto, que cuando quisiste odiarlo no pudiste, a pesar de que te rompió el corazón. Sin embargo, debes ser fuerte, debes comprender que las cosas pasan por algo, que el destino marca el camino, y que por mucho que trates de arreglar las cosas, hay cosas que son irreparables. Hay amores que se tienen que ir, que son amistades que no son para ti. A veces las personas ocultan sus intenciones para cuando son descubiertas, es cuando te das cuenta que todo era parte de un show, parte de algo que no tenía trascendencia. Es por eso que necesitas comprender que su tiempo en tu vida ya se acabó. Que por mucho que hayas dado por aquí tenerlo, cuando algo no es tuyo, ni porque lo retengas, no lograrás que se quede. Pero si algo te pertenece, no se irá aunque lo quieras. Porque para hacerte de verdad honesto, te digo que nadie, pero nadie te va a querer tanto, como la persona que vio lo peor de ti, lloró por no perderte y se quedó esperando a que cambiaras. Es por eso que tienes que comprender que cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, para llorar, para sentirte fuerte, para sentirte capaz, y tiempo en que sientes que todo lo que te ocurre, alrededor te vulnera, o sencillamente te traspasa. Y que son estas experiencias las que te hacen más fuerte. A veces sentimos que hemos dado mucho por una persona, y que por no corresponder con nuestro trato, sentimos que hemos sido humillados, tratados mal, o que se burlaron de nosotros. Debemos comprender también que eso nos hace más fuertes, hace que le crezcan callos a nuestro pecho, de tal modo, que cuando las traiciones o el dolor, vuelvan a asomar su rostro, te duela cada vez menos. Lo cierto es que evitando el desamor, no es como lo te haces fuerte, te haces más fuerte cuando plantas cara al desamor. Entiendes que a veces sufrir es parte de la vida, y comprendes que llorar también es algo ineludible, que el juego del amor, trae consigo muchas cosas, y entre ellas el desamor propio de esta dinámica. Así que no llores, porque al final, todos nos iremos solos. Nadie puede llevarse a su pareja a la muerte, nadie puede decir moriremos juntos. Todos al final iremos solos, solo venimos, solo nos iremos. Así que comprende que lo que te ha ocurrido, que la persona que no te ha querido, o que te ha engañado con sus intenciones, es alguien que debe pasar por tu vida, para hacerte más capaz, porque las mejores recompensas vendrán después. Pero necesitas hacerte fuerte, necesitas que tu coraza se pula, se haga más gruesa y resistente, porque las buenas recompensas vienen cuando puedes soportar los embates de la misma. No tengas miedo de soltar a quien te dejó, a quien te mintió, a quien no fue claro contigo. De hecho, aunque te casaras con esa persona, tarde que temprano la muerte, la enfermedad, el tiempo o el deterioro, te apartara de ella. Como quiera, la tendrás que perder en algún momento. En algún momento, tendrás que aceptar su partida. La vida, muchas veces es aprender que todo tiene un ciclo. Que hay un tiempo para estrechar, y uno para soltar. Que nadie es eterno. Que la muerte, el destino, las decisiones, o los cambios, se lo terminará por llevar. A nada te aferres, para que nada te posea. La realidad, es que cuando te adueñas de algo, al punto de no querer desapegarte, es cuando más sufres, es cuando más te vuelves esclavo, esclava de eso que necesitas para ser feliz. Comprender que eso es temporal. Que nada nos pertenece, que todo, nos es prestado. Es vital. A veces la vida tendrá cosas muy bellas, por un tiempo, y luego se marchitarán, y volverán a devolverse de donde vinieron. Así es la vida, un cúmulo de experiencias. Cuando tienes lo bello entre las manos, cuídalo con extremo cuidado y delicadeza. Pero también déjalo ir, cuando venga su tiempo. Es triste tener que comprender esta realidad, que todo es temporal, que nada es eterno, que nadie garantiza la estadía de las cosas, de las personas, de las experiencias, ni del tiempo. Nada se puede reciclar. Si lo tuviste, hace feliz, porque lo disfrutaste. Si se fue, agradece que aquí estuvo. No hay nada más que hacer para mantener las cosas. No hay nada que esté en tu control, o en tus manos. La vida se fue, será y no volverá. Aprovechala aquí, el ahora y tu ilusión por vivir el presente. Porque el futuro incierto es, y capaz mañana te dará algo nuevo, o te quitará algo que conservas. Cuando retienes algo, te destruyes en el intento. Te vuelcas hacia la necesidad de poseerlo. Que esto, esta persona te terminará poseyendo, se adueña de todo de ti, sin permitirte pensar que todo debe marcharse, todo debe cumplir un rol, un propósito, y que por mucho que no nos guste, las cosas deberán seguir su cauce. Ha de ser agua, que no se ha de beber más. Han de ser hojas de árboles, que se han de caer, para dar paso a las nuevas hojas primaverales. A veces el mayor acto de amor hacia una persona, es desaparecer de su vida. Y no, no es que seamos malos o buenos, es que a veces nos toca tocar un papel específico en la vida de alguien. A veces somos los villanos, a veces los buenos, a veces los protagonistas, y a veces los actores secundarios en la vida de alguien más. Y eso está bien. Porque somos seres humanos jugando una danza llamada vida social, que implica que en la práctica, podemos llegar a lastimarnos, sin querer. Es por eso que debemos comprender que también nuestro rol en la vida de la persona, ya quedó atrás, que ya nada se puede hacer. Que nada se puede lograr. Y que sin duda, el tiempo ya fue. Y ya nada podemos recuperar. Ya nada podemos lograr. Lo único que nos queda aceptar, es que existen ciertas historias que no serán. Ciertos episodios de nuestras vidas, que no se podrán ser más. Y que la vida, la vida se nos acaba si permitimos que ciertas cosas, que no controlamos, nos terminen por controlar. Así que perdona a quien crees que te lastimó, considera que al final esto, ya en el pasado quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!